Lo que necesitamos nosotros es que nos queramos. El que haya ido Vossellu a Paredes, no es un triunfo para Cristiano y para mí, o sea... Llama a Paredes. Llama a Paredes. Llama a Vossellu. Llama a Paredes. Llama a Vossellu. Así... 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 ¡ palabiel aquí! No sé a dónde fue. Llama a Paredes. Llama a Paredes. Llama a Galleries. Llama a Galleries. Васilurance. Llama a Galleries. Llama a Galleries. Llama a Bgest... Es una cuestión de sentido común, no mamá. Es una cuestión de lógica. Pero ¿por qué no llamarlo? Si son seis partidos para ser primero, segundo, tercero o cuarto. Son seis partidos. Son apenas seis partidos. Me van a decir ustedes que Canales no sirve. Si no lo quiere poner de un principio, para un segundo tiempo de esos seis partidos, te pinta la cara cualquiera. Me van a decir que Canales no sirve para dos de esos seis putas le pinta la cara cualquiera. Además, tienen tiro libre. Además, tienen penal. Además, tienen cabezazo. Además, son buenos para la pelota. Pero estáis hueleando, viejo chico. Hazme caso. Si el reclame del Banco Santander, que está en una cancha de fútbol, si vos no echaste nunca en una cancha de fútbol, vos echaste una cuestión al club hípico, porque era el jinete. Era el jinete. Hazme caso. Tengo Copa América, tengo Copa del Mundo, tengo todo. Tengo Copa del Libertador, tengo todo. Vos no echaste en ningún lado. No gané nada. O sea, el argentino tenía razón. Pero me tenía enfermo, huevo. No sé qué hacer contigo. No sé qué hacer, huevo. Obedece, huevo. Ya te dije que Sánchez no es, no es. No, y dale con qué no es, dale, con qué no es. Y dale con qué no es, no es. Y dale con qué. Seamos amigos, huevo. Te quiero, huevo. Ya. No, y dice también. Lin除ón.